MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que dice? sin que puede conocer que para su profesor si no por favor no. Para que no pasa nada. Creo que hay un cambio. Los dos bien. Dale. Claro que vamos a tener aquí. Sí, salga de tiempo. ¿El Wilson llegó? ¿Alguna idea de que Wilson que está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se sabe? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Está bien? 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 No, 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 no dueleño. ¿Está bien en el carrier? ¿Está bien below? ¿Está bien? ¿Está bien en el girado? Que debe de alguien que se haguen. A medida que se sale Moguía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Who is this? Who is this? Who is this? Who is this? No, no. la ¡ Vogmithurparl! ¡Gracias! ¡Fördra meno! ¡Veta allí! ¡Andalicú! ¡Andalicú! ¡No hay Andalicú! ¡Andalicú! un minuto, ahora mismo voy a ir. Mi hijo, no te preocupes. Mi hijo me ha preguntado. Mi hijo, mi hijo te ha ayudado a tu hijo. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 but I miss you, Baba, I miss you very much Willi, Willi, where are you going? I'll go there, I'll go there What are you looking at here? No, nothing Okay, son, this is the police uncle They'll ask you something If you know anything, tell them Okay Shiva, don't ask more questions Handle him carefully I know, Father Let's go, Willi When you do something, you do something We tried to explain it I've tried to explain it But I don't think No, this is not the age of someone To explain it We have killed him We have killed him We have killed him Don't tell him Don't trust us No, 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 no No, 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 no We have killed him Engineer Wilson George Engineer Wilson George I went to your house I told you You told me that you are going to school You You Why are you What are you thinking, shouldn't you just cry You are a brave boy Not too good without my父7 No me parece bien. Hey, come on. Willy y Ruey, no me gusta mucho. Esto también te conoce. Y me conocí también. Y me conocí también. Y me conocí también. ¡No te preocupes! No me preocupes. ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No te preocupes! Stopleri romances. ¡Nuestra situación al Sha retired! ¡Mirape, Education! ¡Mirape! ¡Quanta, Ne — enough! ¡No lo mismo! ¡Meents! ¡Nooks sonưng programas! ¡Pero政治 y Kun al estado y educadas! I am very glad to inform you That the arts festival will be celebrated By the last week of this month You have to prepare yourself Under the guidance of Your house in charge The class teachers and house captains Now I invite your vice principal Father Gregory Fernandez To address you further Please Dear students Today's youth Nashay and shurab Because today's world This is the place This is the place This is the place This is the place If a person has a life Then the work is broken This is the place So we must hide This is why we all have to do it The truth is broken The truth is broken The truth is broken Children's TV and film They try to make this School in school They try to make it My eyes are two children May have a false children But they try to make it But they do not ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres el Superman? ¿Superman? Yo noreiben tällasiles. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No, tíosauría vía! ¡No, tíosauría. ¡No, me, nos disparoas! ¡Du querén mi norte con el? Sí, pero ¿uruvimos yo? ¿Quién�rade eres máshh? Porque eres tan grande de mundo especial. ¿Quién eres muy delirito? ¡¿Quién eres nuestro Padilla? ¿playiste que? ¿Pueden querer ver? вот, ¿este har disrupt기에 un strangers. ¿Me? ¿Y lo nada. Como te acas... Me extraño, tu me has visto mi papá Wilson. So, mi maldita. Me whate así. ¿Cómo como mi me ayudarlo? No me... ¿Por qué maba mucho? ¿Cómo se está aqui? Mira, yo... Por mi papá... Mi papá, tenemos derecho a cabo por el court. Por eso no. Por esa oferta, no me hao. Por eso no me hao. Si me dio cuenta... entonces en la vida si, tu me hacía por mi papá se ha hecho pero mi papá Wilson fue héroes y no se sabe que los que no se van ayer entonces los que quede me voy a dar una cosa y quiénes los que fueron ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, pero ¿quién fueron? ¡No se no se sabe! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! I got it, papa ¡Suscríbete! Good morning, father Good morning y 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 ¿Cómo se conocí? Yo sé todo. Yo sé todo mi papá. Pero no me ha podido. Era un sueño. Era un sueño. Relax. Yo voy a esperar. ¿Vale? Vamos a hablar. Todo está bien. Vamos a hablar con un café. ¿Cuántas tiempo? ¡V yerde! ¡Ich tengo una gran cantidad de cada hora! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. यह तो कॉपी है. कॉफी? ओरिजनल कहा है बता. ओरिजनल कहा है हमें बताओ. एससे अच्छी तरह पूचो. बॉल ओरिजनल कहा है? नहीं बताऊंगी. पॉल, पॉल, पॉल. नहीं बतागी? इसको बाहर पानी में लटका दो. Ya se lo leo ¡Décte, te lo corte, te lo corte y semo en el agua! ¿Dóquemenceos que están? ¿Dóquemenceos que están? ¡Bol! ¡Eh, Rungja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!